Carita de perro, trompita de coche, manitas de chango, orejas de elefante, así te quiero mi amor por guapa, así te quiero mi amor por guapa. Araña peluda, nunca te rasuras, nadie se compara con tu hermosura, así te quiero mi amor por guapa, así te quiero mi amor por guapa. Después de jirafa, cajetas de hipopótamo, piernitas de gallina, ojos de guajolota, yo no te dejo mi amor por otra, yo no te dejo mi amor por otra. Si miras a un hombre, corres como cebra, parecen las helas, allá por la selva, así te quiero mi amor por guapa, así te quiero mi amor por guapa. Carita de perro, trompita de coche, manitas de chango, orejas de elefante, así te quiero mi amor por guapa, así te quiero mi amor por guapa. Araña peluda, nunca te rasuras, nadie se compara con tu hermosura, así te quiero mi amor por guapa, así te quiero mi amor por guapa. Y ojalá estuvieras más fea, mamacita, para que nadie me la envidie. Ay, chiquilla. Ay, peluda.